Música No despiertes sentir y sientas que no pueden mas Que en el nombre ves arriba tu vida la la va a dar Si el techo es querido se pega a tu piel Por cierto manera te explica a querer Si te irritas el malo por ti nunca pensarás Cuando vengan a pedirte los dios a fin de mes Y la santa inquisición te invita a confesar Por eso digo tu alma a la voz Me creio que pedís tu opinión Si es verdad que existe un dios que no va a dar eso Ponen pie hasta el puño y ven al dente Ahora que esta pagada es la pena y debe ver De la misma condición no se puede ver un señor Ellos tienen que ir y nosotros el gran poder Si el pan No como vuelve a silenciar al general al canario Si mi parte me toma para el canto libertario Ponen pie hasta el puño y ven Ahora que esta pagada es la pena y debe ver De la misma condición no se puede ver un señor Ellos tienen que ir y lo subiendo En los Veـ ¡Fai! ¡Fai! ¡No, no, no! ¡No, no, no!